Música Pica y se extiende el tema Manola TV En una ocasión anterior hicimos el fin de semana un comentario aclarando de manera contundente y explícita que no tenemos absolutamente nada que ver con Manola TV y al mismo tiempo decía y lo vuelvo a repetir bueno interesante todo lo que plantea pero sería fenomenal si lo dice de frente revelando su identidad nosotros hemos criticado el accionar por ejemplo de Nuria Piera que mete unos testigos ahí que fueron víctimas de HOJ y siempre los pone en efecto blur cosa que me parece poco creíble en el sentido de que yo no sé si usted se ha dado cuenta pero vivimos hoy día en la cultura mediática de la victimización hemos desmontado al héroe y le hemos dado paso a la víctima hoy día el ícono que es digno de ser reconocido y de evocar empatía es la víctima que es a su vez un ente pasivo que tiene a su vez que ser un ente para existir si se quiere masoquista digo masoquista en el sentido de aquellos que con tal de ser reconocido socialmente y tener sus 15 minutos de fama no tienen problemas en victimizarse entonces no tiene sentido hoy día eso todos quieren ser víctimas porque victimizarse es lo que está de moda entonces el equivalente a un rostro en blur es una voz en off que no se identifica que no dice nombre todos saben donde está Aneo Di Santos el que quiera ubicar y hablar con Aneo Di Santos lo va a encontrar al vuelo porque todo lo que digo es frente a esa cámara pero no es el caso de Manola TV y a la gente le ha cogido al más alto nivel de pensar que es un servidor no ahora que es lo que ha pasado como Manola TV ha roto un código que tiene que ver con datos personales de figuras de poder dos o tres de esas personas que son el timón de esas familias no están dispuestos a aguantar eso y estoy hablando y aquí voy a decir nombres y apellido Manuel Estrella Frank Raineri y Manuel Corripio no están dispuestos a seguir aguantando las peroratas de Manola TV te dirá perorata sí porque cuando uno da un dato errado porque es un ser humano somos seres humanos y somos productos del error y yo no tengo temor a proceder por aquello de que me vaya a equivocar no al contrario cuando se da el error hago lo mejor que se puede hacer que es aprender de él entonces estas peroratas de Manola TV en torno a esta gente han roto un código y la primicia es que esos tres elementos de poder que ya cité han salido cada uno detrás por su lado de Manola TV aclaro no es que se juntaron a una peña no es que hicieron un coro no 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 cada uno por su lado ha salido a buscar a Manola TV si Manola TV está en República Dominicana debería estar preocupado ahora mismo ahora si no lo está amén no hay problema con eso pero lo estoy diciendo para que si él que yo no sé si ve estos contenidos me dicen que sí no sé si él está en República Dominicana que vaya preparando su plan de contingencia ese plan de contingencia puede ser una excusa pudiera ser no yo le aconsejaría que hable primero con Manuel Corripio que tiende a ser el más el más polite de los tres no conozco a Frank Rainieri no conozco a Manuel Estrella pero yo le diría bueno mira el mal menor aquí es que tú hables con Manuel Corripio y le busques un bajadero al tema no te compliques la vida hijo mío eso es si estás en República Dominicana pero si no te vale tres porque ya estando por ejemplo en Estados Unidos hay que decir la verdad para Frank Rainieri para Manuel Corripio y para Manuel Estrella el asunto sería más complicado ahora bien han salido tras Manola TV y no es aclaro algo no es que que le pagaron a unos sicarios para que no 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 han pagado a ser los equipos de comunicación de crisis para dar con el paradero de Manola TV no soy yo así que no se molesten en llamarme a mí no pierdan su tiempo pero Manola TV si está en República Dominicana debería hacer lo propio debería preparar su plan B porque el plan A era darse a conocer con todos esos bulos y digo bulos porque hablar por sólo citar un caso del problema de Frank Rainieri con Danilo Medina hablar de que hay un asunto de que por ejemplo que la familia Rainieri y los medios de comunicación eso no iba por ahí hijo mío sigue el dato de Juan Ramón Gómez Díaz pero no fue por Rainieri que pasó aquello de Aster a menos de que él lo quería lo tenía etcétera no fue por ahí tampoco el tema te doy un dato puntual RNN si se te olvidó eso me mandaron el corte ese eres tú y no no soy yo pero déjame verlo te faltó el tema RNN o sea Red Nacional de Noticias ese lío vino porque oye bien hijo mío Juan Ramón Gómez Díaz lo que le interesaba en verdad era la Red Nacional de Noticias porque él quería heredar ese canal en el formato que ya tenía porque Juan Ramón Gómez Díaz valoraba aunque el canal no tenía una gran audiencia pero sí valoraba inteligentemente el el posicionamiento que tenía como una Red Nacional de Noticias que pretendía hacerle competencias a CDN eso era lo que él quería en verdad lo de Telecentro fue un plan B en aquel entonces para pasarle como se dice la mano por la cabeza a Juan Ramón Gómez Díaz por todo eso era un caso o un dato puntual que no manejaste en ese tema de la lucha de poder entre supuestamente Rainieri Corripio Bichini bla 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 pero el factor más importante de todo te faltó porque se da la lucha de poder entre las familias en República Dominicana no es por el tema de adquirir medios de comunicación con los cuales acorralar al gobierno no aquí tenemos un hecho que lo cambió todo y es lo siguiente en el momento mismo Manola TV que los empresarios se disponen a emular lo que hizo el comité político del PLD pero a la inversa es decir bueno si el comité político se cree que son empresarios nosotros que somos empresarios nos vamos a creer que podemos ser políticos en el momento que los distintos grupos empresariales de República Dominicana entienden que pueden acceder directamente a la política a través de figuras que pertenecen a esas familias o a través de empleados de esas familias que están trabajando como políticos se crea o se hereda o se lleva ese tipo de lucha del paradigma suma cero que se da en la política se lleva entonces al plano empresarial y es ahí cuando las familias comienzan a chocar entre sí y eso es lo que estamos viviendo actualmente en República Dominicana que sea personal no lo sé ni me interesa porque al final del día lo que se da es una lucha de poder que ya no tiene que ver con una contrata del gobierno no tiene que ver con ocupar la posición desde la cual se puede decidir el contrato pero como es una persona que representa a tal o cual familia ya no se trata de decidir sino de garantizar ejemplo palpable Raquel Peña como vicepresidente ¿qué hace Raquel Peña ahí? bueno Raquel Peña más que vicepresidenta es una informante y garante de los intereses de Manuel Estrella y el grupo que se nuclea en torno a él porque ella está en tiempo y espacio en una posición privilegiada entonces pero bueno señores yo no quiero estar ahora mismo en la piel de Manola TV amén del tráfico muy bueno felicidades genial son cosas que vienen y van en YouTube no te acostumbres no todos los meses es así pero bueno no le viene fácil a Manola TV no le viene fácil gracias por llegar hasta la parte final de este comentario suscríbanse pueden comentar pueden dar like o dislike y pueden compartir estos contenidos a través de WhatsApp el mismo YouTube te lo permite etcétera para seguir expandiendo impolíticamente correcto hasta el próximo hay más temas de los cuales hablar y reflexionar les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos yo soy Samuel Blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví a la República Dominicana por dos años él era un cuidador de la casa era un llamador que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca a su hija que él tiene a su esposa siempre le ha gustado jugar en la Gala 4 porque a veces le salen un premio dos premios tres premios su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia yo saco un billón a Gala 4 yo soy contento Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 7 4 1 30 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la Cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 8 29 7 4 1 36 1 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado con el presupuesto